36 escritores nicaragüenses de varias generaciones coinciden en el libro cuentos nicaragüenses de ayer y hoy que se presentará el próximo miércoles 20 de agosto en el instituto nicaragüense de cultura hispánica a las 6 y 30 de la tarde para conversar sobre esta publicación se encuentran con nosotros dos de sus editores lourdes chamorro y julio vaya castillo gracias por acompañarnos gracias por invitarnos y aceptar cómo surgió la idea de hacer esta compilación de literatura y además de mezclar a generaciones tan dispares como tenemos a pablo antonio cuadra y tenemos también a ulises juárez que es de las de los jóvenes narradores de nicaragua bueno porque se trata de abrirle espacio a los jóvenes ya los consagrados están consagrados pablo antonio cuadra hombres de obras completas muchísimos autores son hombres de obras completas y editados en el mundo mientras que hay jóvenes que están empezando y a esos jóvenes hay que estimular cómo escogieron aquí en incluir en esta antología lourdes fue un proceso bastante difícil porque realmente que tenemos buena narrativa en nicaragua entonces teníamos una lista tres veces la que va allí pero nos dedicamos a lo que podíamos encontrar en el sentido de los derechos de autor y los documentos pues que nos facilitaron los mismos escritores es conspicua la ausencia de lisandro chávez al faro porque no está incluido aquí porque los derechos de autor que pidió su heredero eran demasiado altos costaban más que el libro y este libro bueno tiene la novedad de que lo están distribuyendo a través de amazon de inmediato o sea que cualquier persona que está viendo este programa en cualquier lugar del mundo así puede pedirlo por esa vía exactamente en tres días lo tenés en tu casa pero quedó una parte de la primera pregunta pendiente que como nos surge esta idea max lacayo que no está presente en este momento es el el que nos invitó a julio y a mí a acompañarlo a hacer la antología él fue el de la idea hay que darle en el proceso de seleccionar esta historia descubrieron tal vez algún narrador que no conocían o encontraron un texto que tal vez desafió la idea que ustedes tenían sobre ese escritor en particular bueno que te parece descubrir aunque conocido nombre pero muy poco leído el diario el diario de vida cornailan de manolo cuadra por ejemplo es una verdadera sorpresa juan aburto y mi novia de las naciones unidas cuánta gente lo ha leído cuánta gente ha leído a mario cajina de ella a pedro el mismo pedro joaquín chamorro que que lo veían como periodista y político pero no el hombre que tuvo obligado 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 a escribir literatura de creación con un enorme sentido del humor el enigma de las alemanas ya lo leerán la edición de este libro también lo van a lanzar eventualmente en dispositivo electrónico en el canal de amazon exactamente pero es otro formato entonces es otro tiempo de trabajo y de dedicación pero aquí tenemos la primer esfuerzo ya en manos para entregárselo a nicaragua el libro ya está disponible físicamente en librerías de nicaragua todavía no porque queremos despuntar con la presentación el 20 el 20 entonces ese día estará disponible en el instituto nicaragüense cultura hispánica y el día siguiente amanece en las librerías del país de managua porque el país tenemos que el volumen incluye también narraciones de ustedes cómo escogieron qué material propio publicar el poeta escogió el tuyo más el de él bueno ellos dos escogieron los míos cómo es ese proceso ellos más y julio escogieron mi texto julio y yo escogimos los textos de max y max y yo escogimos el texto de julio porque lo que pasa es que la teoría de la antología es siempre arbitraria arbitraria antojadiza eh eh incluyo a quien me da mi gana a yo lo que nos gusta sí lo que nos gusta o lo que no gusta eh siempre y cuando eso tenga un marco referencial eh que lo explique por ejemplo yo no me incluyen en el siglo de la poesía nicaragüense pero nosotros nuestro capricho el de los míos era incluirlo a él pero esto querían incluirme pues no y la mayoría se dio bueno enhorabuena por esta publicación felicidades y ya saben entonces la presentación del libro cuentos nicaragüenses de ayer y hoy tendrá lugar el próximo miércoles 20 de agosto a las 6 y 30 en el instituto nicaragüense de cultura hispánica a partir de esa fecha el libro estará disponible en todas las librerías del país la entrada en el evento es por supuesto completamente gratuita gratuita